la gente guapa está presente aquí en esta plaza bonito lugar me gusta pero lo que más me gusta es el espectáculo que vamos a vivir mis amigos me atrevo a decirlo por primera vez un jaripeo de este nivel no se ve en cualquier parte más que nada porque ya está aquí la reina de los señores los señorones de más de 50 años de trayectoria la banda chilacachapa sí señor hoy se dieron cita dos potentísimas graderías una guía consagrada en el gusto de todos ustedes como no es rancho el solito de los hermanos mendoza chaucingo guerrero y se presenten sí señor así es que por el otro lado llega un hombre guanajuatense mis amigos queriendo escalar el difícil camino y llevarle al gusto del público jaripeo es rancho los toritos del señor rubén salazar y ahí está picho carismático alegre yo le he llamado el jinete desenfrenado el jinete que tenemos hoy aquí está la montaña de Colima sí señor ahí está señoras y señores echen un aplauso pues échenles un aplauso a los jinetes sale vamos a motivarlos yo sé mono díaz de Colima se lo llora eso sí señor y échenle el aplauso porque está cumpliendo años ahí está mono díaz eh y ahora sí señores aguerrido jinetes un jinete estándar mosca de jalisco y hay que echarle el aplauso a la mosca se va a ir en el cariñoso sí señor ahí está así es que arriba jalisco pues representando a rancho el solito de los hermanos mendoza el aplauso pues que se oiga recio y bonito y ahora sí señores vamos a ver ahora sí vamos a presentar también a la segunda generación de los señores nada más y nada menos de guanajuato rancho dos toritos aquí está el representante de mi amigo Rubén salazar este es el júnior así es que echen el aplauso mi amigo Rubén salazar ahí está el aplauso el aplauso el aplauso pues no se oyen los aplauso porque será este carnalitos le voy a pedir a mis amigos guerreros musical que me pongan por ahí un fondito de música al suelo está pidiendo los tres y en cualquier momento le va a soltar vamos a ver vamos a ver ¡Vamos a ver mi quile 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 y aquí pero no puedo que es el aplauso ¡Vamos a ver mi quile 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 y aunque me dé de embarazo No, no, no. No, no, no. No, no, no. Vamos a esperar la descolgada de este muchacho. Vamos a ver en cualquier momento lo que presenta Botanilla y lo recibimos con una tendera de aplausos. Vamos a ver en cualquier momento lo que presenta Botanilla y lo recibimos con una tendera de aplausos. Vamos a ver en cualquier momento lo que presenta Botanilla y lo recibimos con una tendera de aplausos. Y eso siempre debe de ser así, señores, con todo respeto para todos los ganaderos. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡El jugador de las líneas y los ganaderos! ¡Este Toro Llamado! ¡El Eléctrico! ¡Aprovecha la oferta! ¡Aprovecha la oferta, muchachos! ¡Vamos a ver con esto listo! ¡Vamos a ver con esto listo! ¡Y aquí está Borodías! ¡Y el Eléctrico! ¡El Eléctrico! ¡Y Borodías se mete en la pelada! ¡Ahí está el Toro Lucido! ¡El Toro Espectáculo! ¡La Vuelta Maldita! ¡La Vuelta Matona! ¡El Toro Díaz! ¡Y el Eléctrico! ¡Y el Eléctrico! ¡Y el Eléctrico! ¡Ahí está, señores y señoras! ¡Es Buenodías! ¡Y el Toro Eléctrico! ¡Derracha el solito! ¡Aguánteme tantito! ¡Aguánteme tantito! ¡Vamos a esperar la segunda salida! ¡Vamos a aguantar la segunda salida! ¡El Regresico! ¡Háblele! ¡Háblele que salga! ¡Vamos a ver si tiene otra salida! ¡Háblele! 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 ¡Y sigue! ¡Y sigue! ¡Y sigue elevándose! ¡Borodías y el Eléctrico! ¡Ahora sí vengan! ¡Vengan los lazos cabeceros, muchachos! ¡Vamos! ¡Aguas! ¡Aguas! ¡Vamos, chido! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ecaíó el lazo cabecero, señoras y señores! ¡De Felipe Castrejón! ¡Y de Santo Castrejón, chicao! ¡Así lo cruzas! Trae unos espuelones que tan apenas enlazó alcanza a ver y con lupa. El hombre de las espuelas chiquitititas sale, se llama Cariñoso. ¡Háblele al Cariñoso que no se... ¡Listo! ¡Y ahora sí! ¡Ahora sí, chicao! ¡Vamos, americó! ¡Fierra y cola en la chica! ¡Y aquí está! ¡Ahí está la mosca! ¡Y aquí está el Cariñoso! ¡Y la mosca se va! ¡Aguas! ¡Aguas, mosca! ¡Quíntenselo! ¡Qué bárbaro señor! ¡Ay, hijo de la china poblana! ¡No pudo con la metralla del Cariñoso! ¡Y allá va el Cariñoso! ¡Se acaba de quitar una espuela brava! ¡Vamos a ver cómo está la mosca! ¡Por ahí se llevó un golpe! ¡Por ahí le puso un cuernazo en las costillas! ¡Sí, amigos! ¡Y allá va el Cariñoso! ¡Siempre lo primordial es la vida de un ser humano! ¡Chaparrito! ¡Un pinche toro lo podemos comprar donde quiera! ¡La vida nunca se compra! ¡Ostras, ya! ¡Y por eso yo siempre le agradezco! ¡A respeto a mis amigos jinetes! ¡Y con todo respeto! ¡Ahí está! ¡Me echen un aplauso! ¡Es interesante que, carnalito! ¡Eh! ¡La gente contenta! ¡Disfrutando de su música! ¡Me gusta esa canción de Luna Llena! ¡Bonita, romántica! ¡Chulada de rola! ¡Aguantame, ahorita, muy bien! ¡Y los canales se lo juegan a todos! ¡Sí, señor! ¡Directa de reflo! ¡Directa de mucho talento! ¡Fierro! ¡Y aquí está Marilio Evangelico! ¡La barca de meta! ¡La barca de tona! ¡Bárbaro! ¡Bárbaro! ¡Bárbaro, sí, señor! ¡Ahí está! ¡El espectáculo ranchero! ¡El espectáculo ranchero! ¡Sí, señor! ¡Rancho el solito! ¡Y la botanilla de Colima! ¡Señoras y señores! ¡Jugada Recia! ¡Así lo cruza la luz! ¡Se compadece de mí! ¡Adiós! ¡Tenés con la asadilla! ¡Tiene lo verde por fuera! ¡Si quieres! ¡Elector de rojo! 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 ¡Este paia, chico! ¡Bierro! ¡Bierro y pobre! ¡Las chicas con gana! ¡Bierro! ¡No hayودas a bantita! ¡No hayودas a bantitas! ¡Ahí está! ¡Hiceunction! ¡Adés! ¡Aí le sigue dando batalla! ¡Mis amigos! Vamos, échale lazo, échale lazo, vamos a cuidar al girente, échale lazo, échale lazo, échale lazo al batillero, échale lazo, échale lazo, aguas, aguas, échale lazo, no se le confíe, no se le confíe, chingao que la confianza mata el hombre y a veces hasta tragar que la no hace. Cuántas imanes, ya pues chingao que una le cae, para eso me gustaba, ahí le sigue dando la estrella, vamos a esperar. ¿Qué le dice? Pues ahí está mi amigo Sapo Cuastrajodo echándole lazo al batillero, ahora sí chingao, vamos a esperar la descolgada, aguas, vamos a ver chingao, ahí está, ahí está mis amigos, en cualquier momento lo va a cruzar por los días de comida. En cualquier momento lo va a cruzar por los días de comida, señoras y señores, y lo vamos a recibir con un fuerte aplauso, aguas, aguas, no se le confía, no se le confía, no se le confía, no se le confía, un toro experimentado, aguas, no se le confía, no se le confía, un toro que sabe, señoras y señores, han librado miles de batallas, se le confía, un aplauso, se le confía, un aplauso, se le confía, un aplauso, se le confía. ¿Qué le dice? Lo van a recibir con un aplauso al público, el impero de aquí, ¡mámonos, señores! Se agarraron al público, el impero de aquí, ¡mámonos, señores! ¡Vamos a ver, chicos, todos listos! Se llama Torbellino, el último de esta tarde, Jarifea. ¡Guerro, hijo de la chiquita, ya que estamos, amigos! ¡La pelea arriba! ¡Se meten a play, hijo de la chira volada! ¡Se fue! ¡Se fue mi amigo! ¡Vamos a echarle los lazos! 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 por todo lo alto, hay que despedirlos bonitos, señoras y señores esto es grandioso, es historia aquí se escribe con letras mayúsculas me falta uno, que es la mosca ¿dónde estás mosca? ¿dónde está la mosca de Jalisco? ¿dónde estás chica? a lo mejor es en el baño ahí está buenos y señores entonces, aquí no hay nada más que decir solamente yo quiero pedirle a todos que se quiten con el sombrero y les den gracias a este público, y el público nos va a agradecer con un aplauso, gracias reza ranchera, chile preciosa nos vemos a la próxima y ahora si me chica vamos a ir